Sí, gracias por decírmelo. Bien, entonces buenas tardes, esto es Pasta de Artistas aquí por Bolívar Visión, esta pequeña productora independiente que estamos empezando a construir acá con los compañeros, con las compañeras desde hace poquito, como un centro cultural, como una productora independiente para generar contenido, para charlar de lo que tenemos ganas de charlar, para dar esta batalla en la deconstrucción del sentido común también, y para eso este programa que es Pasta de Artistas, en donde lo que nos proponemos simplemente es invitar a un artista, una actriz, un actor cada semana para que coma pasta con nosotros, con nosotras, y poder charlar de todo lo que tengamos que charlar. No se olviden, porque si no, después me van a retar, si no lo digo, de suscribirse al canal porque esto es muy importante para nosotros, suscríbanse, tienen una campanita abajo, recuérdenlo, que puedan seguir todos nuestros contenidos, que puedan realmente ver todas las notas que ya hemos hecho, hay varios magazines que se están haciendo desde aquí, desde Bolívar, Visión, no solamente propuestas culturales, sino también propuestas políticas, propuestas de coyuntura también, así que suscríbanse al canal, pónganme un me gusta, síganos, para apoyarnos en esta patriada que estamos haciendo aquí, que resistimos aquí desde la cultura. Esto es como un búnker cultural, es una especie de centro cultural, en donde comemos pastas y charlamos. En este caso, para mí, es un placer inmenso recibirla a ella, que nos haya hecho el aguante, que haya venido, que charlemos. Ya empezamos a charlar hace una hora de un montón de cosas, que me encantaría que continuemos esa charla simplemente acá en el vivo. Ella es actriz, ella es militante, ella es gestora, es conductora, es de todo, y ahora vamos a charlar de todo ello. Ella es Marina Glesser, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar en Pasta y Vino. Bueno, Pasta de Artistas. Pasta de Artistas, estoy muy feliz. Vino, se puede llamar. Vino, estoy acá. O sea, vine, podés suscribirte arriba, a la campanita que está arriba. Y estoy muy contenta, Fede de Tom Betty, porque no te presentaste, Fede de Tom Betty, que me hayas invitado acá a hablar de lo que queramos en Pasta de Artistas. Estoy muy feliz de estar en vivo ahora para todos y todas y todes en este lunes soleado de junio. Me encanta que nos haces material para que la gente se suscriba, porque eso lo vamos a cortar, lo vamos a subir a las redes y va a quedar hermoso vos pidiendo que se suscriba. Es mucho mejor de lo que quise yo. Suscribite a Bolívar, visión. Y gracias por presentarme a mí. Pasta y Vino me gusta, porque es Pasta y Vino Marina Glesser. Claro, Pasta y Vino. Y ahí se... Bien, podemos cambiarle el nombre, vamos a tomar la sugerencia. Gracias, Mari, por venir. A vos por la invitación. A todos los contados. De lo que sea, de lo que queramos, no tenemos que callarnos nada acá, no tenemos que decir lo que quieren escuchar, sino lo que tenemos ganas de decir y eso está bueno. Pero en principio arranquemos con un tema light, porque... No, recién, ¿puedo interrumpirte una cosita? Sí, obvio. Dijiste, vamos a hablar de lo que queramos, no de lo tenemos que hablar. En general, uno cuando habla y expone ideas, no tiene condicionamientos. O por lo menos yo no estoy en lugares donde me sienta condicionada para decir... Tienes un privilegio. Soy muy privilegiada, no tengo un privilegio, tengo varios. Lo que pasa es que sí me los cuestiono y trato de que esos privilegios sean a conciencia para multiplicar privilegios u oportunidades para otros. Me encanta, sí. Coincido con vos, pero la idea es que este sea un medio en donde se pueda decir... Viste que en los medios a veces uno se tiene que cuidar, uno tiene que decir lo que quieren escuchar, uno tiene que decir lo que le dejan decir. Acá la idea es que podamos distendernos, relajarnos, tomar el vinito, comer la pasta y decir lo que tengamos ganas de decir. Hermoso. Y por eso va a venir una pasta rica que has elegido para el día de hoy. ¿Cómo te llevas con las pastas? ¿Te gusta comer? Me gusta mucho comer, me gustan las pastas. Soy bastante fan de cocinar espagueti porque no soy una cocinera muy excelsa. ¿Te amasás? Pero sí, tengo la pasta linda y me gustan mucho los espaguetis y me gusta mucho el hidrato de carbono y en general me llevo bien con la harina. Trato de que sea harina integral y tener bastante conciencia con qué tipo de alimentos ingiero porque la soberanía alimentaria, porque la conciencia ambiental, porque es importante tener rigurosidad con el consumo y ser responsable. Me gusta esto de me llevo bien con la harina. Es un gran título. Me llevo bien con la harina, con la pasta. Porque me reía porque la canción decía pasta y vino para todo el mundo. Y la pasta está asociada un poco a la medicación. Sí. Me clavate una pasta, no sé qué. Entonces no le digo mucho pasta a los espaguetis o a los ravioles o a los gnocchis. Soy más de nombrar la pasta por su nombre más que decirle hay pasta. Y además hay algo de avión, chicken or pasta. ¿Viste chicken or pasta? Como pasta me parece medio neutro. Soy más del fideo, más porteña. Bueno, claro, fideo está bien para no decirle pasta. Fideo, gnocchi, raviol. Baja de los barcos esa denominación de pasta, ¿no? De los barcos. Después vamos con eso, sin que no nos metamos ahí. Che, pero ¿te disfrutás de comer más o menos de la pasta? Disfruto mucho de comer como cualquier cosa. La verdad es que no soy muy rebuscada a la hora de alimentarme. Quienes tuvimos la experiencia de no tener la organización o el orden de comer las cuatro comidas diarias como importante para la salud. Estamos bastante acostumbrados a que lo que pinte viene bien. Y soy bastante de esa, de que lo que haya para comer como. Y me gusta mucho el acto de compartir más que de comer. ¿Pasaste una época en donde no podías comer las cuatro comidas? Bueno, hubo épocas en mi vida en donde no tenía un orden alimentario, digamos, un orden. Entonces, en esa falta de orden alimentario aprendí que uno se la rebusca para alimentarse con lo que puede y tiene. Entonces, soy un poco eso, de que a comer a conciencia de que comemos lo que hay y que si somos conscientes de que podemos comer, privilegiados somos, porque no todos tienen la oportunidad de comer las cuatro comidas. ¡Ay, qué rico! Una de las cuatro, mirá. ¿Cómo le va? Permiso. La de almuerzo, muchas gracias. Lo que sí estoy muerta de hambre ahora, sí siento hambre. O sea, soy una persona que sí puedo identificar el hambre y como con soltura, con tranquilidad, sabiendo que alimentarse es importante para la energía y para sostener la vitalidad. Pero no como algo así como prioritario. ¿Cocinaste vos? No, 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 no cocine yo. Lo único que les quería decir es que hoy vamos a tener canilla libre, ¿sí? Para ustedes. Ah, bien, está buena. Es una acción especial porque la habíamos cancelado originalmente, tuvimos problemas con una señora que vino, chupó como borracho en Bariloche y después andaba por la televisión diciendo que el que quiera estar armado que esté armado. ¡Uy, ya sé quién es! Cuando vino Pato Burri, sí. Ah, vino Pato Burri. No, ya la nombré. Es un personaje menor, es un personaje menor. Es un personaje y punto. Es un personaje y punto. Yo voy a estar allá atrás, así que cualquier cosita ya saben. Si necesitan algo, arregles y como pueden. Bien, mientras que estés atento a los pasos. Cuando se vacían estamos bien. Gracias por venir. No, esto que te digo. Soy una persona que come con hambre y por suerte tengo un compañero que es muy buen cocinero. ¿Cocina, sí? Sí, es muy buen cocinero. Muy buen cocinero, estudió para ser chef. ¿En serio? Sí. Porque además es actor, digo, él es actor. También, polifacético. Polifacético es actor, es músico y es chef. Mirá, qué lindo rol ese, ¿no? Que te cocina en casa y para los chicos, para vos. Sí, eso es fundamental, sobre todo si yo te decía que no soy una cocinera excelsa, pero por una cuestión de, como que soy muy volada, ¿no? Entonces, un poco distraída las cosas. Hay que concentrar para la cocina, es verdad, ¿eh? Hay que tener un nivel de concentración. Artesanal te diría, un nivel de concentración artesanal, porque no es que soy inútil, es que no tengo la paciencia del timing culinario. Igual lo considero un arte, lo considero fundacional, del espíritu, porque obviamente una gran cocina con amor alimenta mucho más que el cuerpo. Y tuve una abuela que cocinaba y me cocinaba cosas que recuerdo con mucho amor. Y también la mujer de mi padre es una cocinera extraordinaria. Y entonces entiendo que a muchos el arte de cocinar o el arte culinario le ponen mucho amor y ese amor se imprime en lo que uno ingiere. Qué lindo lo que vos decís, compartir, ¿no? Cocinarle a alguien, ¿no? Dedicarse a eso, entregarse a cocinarle a alguien. Si querés, ahí tenés quesito. Sé valorar. Así que te agradezco mucho esta invitación, porque lo que sí sé es que cuando alguien me invita a una comida, o cuando alguien me cocina, o cuando alguien comparte lo que tiene para cocinar, porque soy muy de organizar ollas populares y comidas comunitarias, eso sí, desde siempre, lo que sí es que soy muy agradecida con el plato de comida. Como es este privilegio que te digo, agradezco mucho el plato de comida siempre. O sea, no me gusta la gente que desprecia la comida, por ejemplo. Sí, es raro eso, ¿no? O los más. O los más. O los más. No, como esa carita de, ¡ay! No apaño la maña. ¿Por qué? No apaño la maña. ¿Por qué? Si es comida, ¿no? No, claro. Comida es comida y se come. Ahora, obvio, viste que está muy en boga el replantearse, el dejar de comer animales. Me parece loable la pregunta de dejar de matar a otro ser vivo en función de tu propia vida. Me parece una buena pregunta. Sí, es una lucha también para dar y para pensarse. Pero te dejo comer un ratito mientras te voy introduciendo a lo que va a ser la continuidad. Esto porque tengo ganas de charlar de vos, de todas tus facetas, que son un montón. Yo elegí cuatro. Y te voy a plantear cuatro roles que yo creo que vos ocupás en la vida en distintos momentos. Y que te voy a preguntar en principio si te representan. Y si es así, vas a elegir vos por dónde arrancar. Yo creo que vos sos gestora, creo que vos sos actriz, creo que vos sos militante y creo que sos mujer. Creo que son cuatro roles que te representan, ¿no? Pero en ese orden podría alterar el orden. No, vos tenés que elegir el orden. Bueno, primero me autopercibo mujer. Bien. Entonces arranquemos por ahí. Charlando de tu Marina Mujer. Soy una mujer de 40 años. Nacida el 17 de octubre de 1980. Porque, digo, nací el 17 de octubre, pero además la palabra leal es una palabra que me define. Porque tengo convicciones y soy leal a ellas. Pero esta mujer que soy, todo el tiempo se debate en la lucha de lo binario. Hay algo como del si no, blanco-negro, mal-bien, mujer-varón, river-boca, celeste-verde, rosa-celeste, que no me termina de definir. O sea, soy esta mujer, pero podría perfectamente el día de mañana preguntarme si soy trans y ser un varón. Digo, no, es inconcluso. No me gusta el estante, no me gusta estigmatizarme, no me gustan las definiciones concretas. Soy bastante de la apertura. Creo que lo que más define a la mujer que soy es la proximidad a la libertad. Y con qué relaciono la libertad es con la apertura a poder cambiar de idea en el momento en el que estoy hablando. Y qué momento de libertad para la mujer, particularmente, ¿no? Para ese rol femenino que se ha visto siempre relegado, siempre subyugado, si querés. Y este yo he hablado con varias mujeres y que me sorprende esa perspectiva. Es decir, ¿en qué época vivirías? Quizá la pregunta es si es en esta. ¿Es la mejor época para vivir para una mujer? ¿Coincidís? No, para nada. ¿No? No, en absoluto. Pienso que no se puede despatriarcalizar sin descolonizar y que la revisión histórica de nuestros pueblos tiene que todavía profundizarse aún más. Obviamente celebro la ampliación de derechos y de conquistas para nuestras cuerpas, pero no me parece que para la mujer sea un momento de expansión o de libertad. Al contrario, creo que luchamos contra una opresión que todavía quiere afincarse y asentarse para hacer la manda más. Y que en esa lucha o esa batalla cultural, obviamente tenemos mucha fuerza para poder darla, pero que en el medio perdemos un montón de oportunidades de desarrollarnos, de romper techos de cristal, de poder crecer, de poder expandirnos, de poder proponer, de poder decidir y de conquistar lugares que todavía no son negados. Si vos ves hoy, en la lucha por la paridad, bueno, hay compañeros que están tratando de reconocer que siempre en las mesas hay homogeneidad de género. Soy una mujer que se define por la heterogeneidad, o sea, hablo de la diferencia como lo capital. Creo que lo mejor está en lo distinto y me gusta mucho diferenciar. No diferenciar para nombrar, estigmatizar o esquematizar lo que estoy nombrando como diferencia, sino para poder intercambiar con lo distinto. Entonces, yo no tengo un afán por igualar. Vos sos distinto a mí y con el conjunto encastramos. Ese encastre es extraordinario, no lo voy a desechar nunca. Pero la apertura para encastrar tiene que eliminar el miedo que a vos te da que yo sea diferente. Las mujeres cada vez intentamos distinguirnos y ampliarnos y transformarnos cada vez más. Encuentro bastante solidez y un poco de una cosa medio estática y cementada de mujeres y varones que todavía no quieren proponer la apertura hacia la transformación, que todavía no quieren dejar sus propios privilegios, tanto mujeres como varones, en estructuras de poder, en jerarquías, en cargos, en los lugares que ocupan como jefas, como jefes, en donde no van a ceder en sus roles de maternidad esa estructura que las sostiene porque eso es lo que les da la fuerza vital. Lo puedo comprender, por eso no lo juzgo, pero entiendo que todavía hace falta deconstruir mucho más y que solo se deconstruye yendo y revisando todo lo que hicimos hasta acá, digamos. Me encanta siempre escucharte, Marín. Gracias, Pe. Por eso me encanta que has venido porque me parece que tiene un vuelo tu pensamiento y una irreverencia siempre que yo aprendo muchísimo escuchándote y por eso es un placer que podamos charlar acá, que quede este registro y que podamos a partir de esto también construir. Van a decir que estoy re loca. Es una mujer que dice que puede ser varón mañana. Está re loca. Pero siempre van a decir eso de vos, Marín. Está re loca, está re loca. No estoy tan loca, no estoy tan loca. Eso es un postulado que me gusta que quede ahí en el canal. No estoy tan loca. No tanto como creen. No, no tanto como creen. Sí, y en ese rol de mujer sos una militante feminista, como ha quedado claro recién en todo este postulado. ¿Cuál crees que son los próximos desafíos del feminismo y qué crees que ya por ahí fue logrando de a poco en esta época? Ahí me rotulaste, ¿no? Mujer, militante, feminista. Primero soy mujer, soy militante. Soy militante prioritariamente del campo nacional y popular, antes que feminista. Soy militante del campo nacional y popular, feminista, disidente, peronista, kirchnerista. Trosco, anarco, mapuche, no sé. Pro-Palestina. Sí, pro-Palestina. No, o sea, pienso que Latinoamérica va a ser toda feminista, además de creerlo, lo proclamo, lo deseo, nos lo deseo a todes, y Latinoamérica va a ser toda feminista. Las luchas feministas tuvieron olas, ¿no? Tuvieron olas, fui parte de una tercera ola feminista, o sea, que se está dando, digamos, ser parte de un movimiento manada tan enorme y tan hermoso, porque las mujeres somos unas cosas hermosas. Es ineludible, inevitable, e indudable la mujer es un sujeto precioso. Entonces, unidas, damos, por el amor, sobre todo, y por la convicción a las causas y a la conquista de derechos que peleamos, movemos no solo un congreso, sino una región, un pueblo, un continente, un mundo. Entonces, sí siento que no tiene que mermar ese movimiento hacia poder lograr esto que decía hace un ratito, de las conquistas de lugares, de espacios de decisión, de construcción, de, sobre todo, de poder estar en la toma de decisiones reales con respecto a lugares donde las mujeres no entramos, que tiene que ver con la industrialización de un país, con la macroeconomía, con la industria, con la macroeconomía, con la jerarquía en los puestos de poder del empresariado, con la toma de decisiones de lo comunicacional, incluso con toda la formación de equipos para romper no solo los techos de cristal y poder cerrar y acortar las brechas salariales de género que tanto nos desigualan, sino también para poder ir contra el machismo tan instalado en los pactos de caballeros, en los grupos en donde la homogeneidad hace que los códigos sean los códigos, que eso también está muy instalado en cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Y cuando te digo que soy una militante del campo nacional y populares, nací en el exilio de mis padres que fueron exiliados y no desaparecidos, pero por eso nací, entonces nací como un acto político en el exilio, o sea, nacer fue un acto político y cuando volví, mis padres seguían vinculados políticamente con el social histórico de nuestro país y entonces sí tengo registro de la historia y tengo comprensión de ella y puedo entender que mi feminismo nace de la mano de las madres y las abuelas pidiendo memoria, verdad y justicia, que son bastiones y pilares, no solamente del feminismo, sino también de un proyecto y un modelo político de país ideológico que tiene que ver con lo fundacional, que hoy justo se cumple el aniversario de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, que tanto me dolieron y que tan reparador... Me voy a emocionar. Y que... ¡Ay, la puta madre! Y que acto tan reparatorio fue que Néstor Kirchner, que Néstor Carlos Kirchner, le diera la nulidad a la ley de punto de vida y obediencia final porque eso fue la puerta para que mi familia pudiera romper el silencio y hablar de las razones del exilio reales. Indudablemente te atraviesa lo político por todos lados, ¿no? Y los momentos coyunturales de la Argentina... Ser mujer te atraviesa políticamente porque uno es sujeto y no objeto y la cultura hace que la mujer sea un objeto. Entonces vos siendo mujer ya sos un sujeto político. ¿Por qué? Porque te tenés que correr del lado de la cultura que hace que vos seas un objeto de consumo. Vos no sos propiedad de nadie, no sos terreno de conquista y no sos un objeto. Sos un sujeto. Y cuando sos un sujeto, sos un sujeto político. A partir de tu contexto sociopolítico, tu coyuntura, eso en teatro lo has estudiado. Cuando vos vas a hacer una interpretación de una obra teatral, tenés que analizar el contexto. Brisky decía, el social histórico. Lo aprendieron. Entonces yo tuve que estudiar el social histórico de un montón de autores. Y por eso también entendí que las obras y que la cultura es lo emergente del proceso histórico que una sociedad, un pueblo vive. Totalmente. Y me quedé con esto, Mari, y digo, te estás dejando un montón de cosas ahí que me encantan como postulados y que coincido plenamente y que aprendo de vos, como te decía. Pero además pensaba en este acto, vos decís, bueno, yo haber nacido fue un acto político por parte de mi viejo, de mi vieja, pero también un acto de amor, de haber decidido en ese exilio, en esa situación tan adversa. Nacer. Claro. No, yo los amo, tanto a mi papá como a mi mamá. Los amo un montón. Y se los quiero decir acá, en vivo. Se los digo, Omar, en realidad. Son hermosos, los amo. Bueno, nací en Brasil y comprender que había nacido en Brasil y después ser bulineada por Brazucca. ¿En San Pablo? Sí, nací en San Pablo, en el Hospital Einstein. Después yo empecé a trabajar a los 10 años e hice una publicidad. Los niños no trabajan, pero yo fui una niña a trabajar. ¿Eso es acá? A los 10. Hice la publicidad de Coca-Cola 90, del Mundial 90, y entonces ahí fue cuando fui bulineada. Porque estaba haciendo... La primera brasileña y hacía... Claro. Ya ahí la contradicción de tener una remerista, una camisa... Es un modelo binario, ¿no? Argentina-Brasil, también hay algo binario ahí. 1990. Hago la publicidad de Coca-Cola en el 1990. La publicidad también está Diego Maradona y yo era una nena de 10 años, tenía 10 en el 1990, con una pelota, una camisa rayada celeste y blanca, donde hago así, hago... Y mis compañeros de cuarto grado, porque estaba en cuarto grado, Brazucca, estás representando la publicidad de Coca-Cola Argentina y sos Brazucca. Creo que fuimos su campeón, ¿eh? En el 90, claro. Yo me acuerdo que fui al Obelisco, porque Argentina y Maradona eran todo para mí, todo lo que fuese identitario y nacional. Yo era muy argentina. Y le gana Brasil, aparte, en ese mismo mundial, con el gol de Canilla, con el pase de Maradona. Y qué decir, mi DNI era 92 millones y yo era Brazucca. Entonces, cambié de colegio. Me cambiaron de escuela. No trabajé más, porque eso me trajo muchos problemas de aprendizaje, hacer publicidad. ¿La profesión la frenaste ahí por un tiempo? Claro, los niños no trabajan, las niñas no trabajan. Y yo trabajaba. Y entonces, académicamente, empecé a presentar problemas de aprendizaje a los 10 años en cuarto grado, donde se aprende sobre todo a multiplicar y a dividir. Mi mamá si era, tú te reina, no puedes salir de las 40 años y todavía quieras volver a cuarto grado. Claro, me fue mal en cuarto grado por empezar a trabajar y entonces me cambié de escuela. ¿Y sos más de multiplicar o de dividir? Soy muy mala para hacer cuentas. Pero te gusta multiplicar. Sí, sí, soy más de multiplicar. Me terminé aprendiendo las tablas con mucha dificultad. Las pude, las pude aprender. O sea que sé las tablas de multiplicar también, si eso corre por la multifacética que soy gestora, militante, también sé las tablas de multiplicar. Ahora vamos a ir a esos otros roles. Seguimos en el de mujer, en el cual tiene un montón de aristas, indudablemente, y es el que vos elegiste que te representa más como para empezar a charlar ahí. Pioneras de esta mujer que soy, las faros de la vida, de mías, no sé, mías, no sé, aparte, de un montón, que son las madres y las abuelas. Deudora siempre de todo nuestro pensamiento de nuestra idiosincrasia. Sí, sí, totalmente. Antecesoras y pioneras y faros. Y decidiste, y digo, decidiste a propósito, obviamente, ser madre. En ese rol de mujer. Primero no decidí. O sea, primero interrumpí voluntariamente un embarazo y lo hice público, no con afán de hacerme famosa por abortera y matar bebés, sino porque, así como estoy comiendo el plato de rabia, le soy agradecida. Dije, ah, qué bueno, yo puedo interrumpir voluntariamente un embarazo, lo más campante, aunque estoy violando la ley y no voy a ir presa, porque tengo los 800 dólares, en ese momento 800 pesos, 800 dólares, porque era el uno a uno, pero, y la que no tiene la plata, y ahí que no, esto no puedo conmigo, no, no, porque tenía muy instalado, pensá que era 1998, esto de la responsabilidad civil, ¿no? La conciencia social y la responsabilidad civil, que son dos ejes fundamentales en la construcción de mi vida, en la mujer, en la actriz, en todo lo que hago, esos dos ejes de que me importa el otro y de que la celo par, o sea, de que no está solo, sino que hay otro, par, siempre se me conformó así, digo, el teatro también vive eso, de la otredad, ¿no? No se puede uno solo nada si no hay otro, pero, bueno, en la conciencia social y en la responsabilidad civil, un poco la premisa es que hay un otro, ¿no? Entonces, en cada acto de personal que vos haces, tenés una implicancia, y yo estaba delintiendo y además de delincuente, por estar violando la ley, por interrumpir voluntariamente un embarazo a los 18 años, lo estaba haciendo como un privilegio de clase porque tenía el acceso, la plata, la seguridad de que no iba a morir en el intento de poder interrumpir voluntariamente ese embarazo, además del dolor que me produjo la clandestinidad, tomar la decisión fue muy duro. Entonces, bueno, aborté, esto lo dije varias veces, fui muy estigmatizada, aborté bárbaro, no porque me ponga contenta, sino porque aborté bien y no corrí riesgo de vida y después continué con mi vida y después pude planificar y proyectar con el mismo compañero y deseante a los hijos que tengo hoy, que bueno, al de 15 ya no lo decía, así que lo estoy regalando si alguien lo quiere venir a buscar. Ya está demasiado adolescente, ¿no? No, y por supuesto tuve dos hijos, sí, soy madre, es una cosa que me produce mucha plenitud, felicidad y deseo 24-7, aunque a veces al de 15 lo quiero matar, pero son divinos mis hijos, son divinos. Nos ha tocado compartir un viaje con ellos que eran bastante más chicos. A Villa Caraza. Sí, no fueron tan pequeñinos, fueron como un poco abasallantes. Mi militancia les rompe profundamente las pelotas, no les cabe ni media, porque bueno, me ha llamado mi compañero a decir, está dando apoyo escolar en Lanús y acá el pibe debe tres tareas. Entonces, vos decís, claro, si vos le estás diciendo al pibe que la mamá no está para ayudarlo con las tres tareas, pero está dando apoyo escolar en Lanús, decís, ¿por qué estás con los pibes allá, entendés? Porque ellos sí, a mí no, dicen los nenes. Ah, bueno. Sí, sí. No, no es que a ellos no, porque yo estoy 24-7 con mis hijos, son divinos, pero no tienen un compromiso social que los conduce. O sea, son bastante niños de clase media bien, que se replantean su lugar de que la cultura los ha llevado a ser varones que entonces no lloran con la misma intensidad que lloro, o que les gusta demasiado el fútbol, o que para, que cuando se enojan, digo, esto lo aprendieron y yo lo trabajé mucho con perspectiva y todo, pero que cuando un varón se enoja tiene que ir a pegar. No pegues cuando te enojas. Ponen palabras que es lo que te enoja, hijito querido. ¿Por qué vas a pegar cuando te enojas? ¿Y por qué los celos no puedes decir estoy celoso o porque esto me duele o tengo miedo? ¿Por qué los varones no pueden decir tengo miedo? ¿Y qué, qué? Bueno, yo le quería preguntar, digo, ya que estoy y veo que usted está tan comprometida, yo me pongo, yo, no, permiso, a veces para, porque yo voy a las marchas, yo entiendo mucho la lucha de ustedes. Yo nunca no estoy en la plaza, siempre que hay marchas estoy, no importa por acá. Yo le pongo esta cintita para que las chicas sepan que me pueden dar la mano y pueden venir conmigo en una situación de peligro, ¿no? ¿La cintita rosa es por si nos pasa algo? No sé, es el color que tenía. Yo, ¿usted piensa con esto capaz la pongo? Sí. ¿Sí? Me quedo tranquilo entonces. Yo creo que... ¿Te interesaba nada más? Pero pensé que era un compromiso... Usted no piensa, Tomete, usted cómo me pregunte. Los reyes de Nérpola, solo piensan en Nérpola. Sí, ¿no? Los reyes de Nérpola solo piensan en Nérpola y una vez que la pusieron ya se olvidan de lo que querían y ya no son ni tan divinos ni tan buena onda ni tan simpáticos ni te prometen el oro y el moro. Y hay una lucha ahí también en lo íntimo, ¿no? Del feminismo que da una vuelta en eso que vos decís, ¿no? En esa actitud que ha sido siempre una actitud muy de los hombres, muy de... De que ustedes, entre ustedes, sí pueden hablar de qué tal lo hace ella o cómo es las tetas o cómo tiene el culo o cómo dice, pero que nosotras no podemos porque, o sea, como es mucho de varón hablar de cómo hace tal cosa tal mujer y que entre las mujeres mucho de eso no pasa, pero que hay algo importante para aprender en estos nuevos paradigmas o en este nuevo cambio de paradigma que nos atraviesa que es que la intimidad, que el derecho a la intimidad es un derecho que se vulnera también y que violar la intimidad de un otro, otra u otra sin su consentimiento también es violencia. Entonces, si vos cometés un acto íntimo con alguien y sin consentimiento comentás lo que pasó entre ustedes y fue un acto íntimo sin consensuarlo con la otra persona, también estás vulnerando y violentando a esa mujer. Entonces, qué sé yo, no sé, me acosté con Brad Pitt. Ay, hola chicas, no sé qué, no saben qué divino cómo Brad Pitt te da besos, no sé qué. Estoy cometiendo un acto de violencia con Brad Pitt. Lo mismo al revés. Si vos estás con Madonna y vas y estás con tu grupo de amigos con un asado no sé qué y decís no sabés el culo que tiene Madonna, estás vulnerando y estás violentando al sujeto con el que estuviste en la intimidad. Por eso, respetar la intimidad de las personas y el consenso a no romper ni vulnerar la intimidad de una persona es una responsabilidad que todos, todas y todas deberemos asumir para dejar de violentar y vulnerar al otro. No, la intimidad es la intimidad y cuando vos estás en un acto íntimo tenés un compromiso con la otra persona que es que están compartiendo algo íntimo. Es lindo también tener intimidad con las personas porque es lindo lo que uno comparte más allá de que sea íntimo, privado o público lo estás compartiendo entonces sí hay un contrato o una reciprocidad con un otro. indudablemente hemos sido del género masculino en las últimas décadas hemos sido constituidos de una manera muy distinta por eso sirve mucho escuchar esto sirve mucho que lo digas de esa manera tan frontal y tratar de entenderlo desde ahí cuál es el peligro porque uno tiene naturalizado bueno voy lo cuento y digo en el último tiempo he visto muchos hombres amigos compañeros tratando de decir che pará pero por qué estaba mal esto que hicimos tanto tiempo ah bueno y tratando dentro de lo que se puede entender está bueno revisar porque esos micromachismos es el producto de la bestia humana femicida que tiró a las dos hijas que se fue con el barco con las dos pibitas muertas digo esos micromachismos son los que hacen el desencadenante de monstruos que tienen unos perfiles que desconocemos porque siempre conocemos el perfil de las víctimas de femicidio pero nunca el perfil de los femicidas me faltan tres roles de marina me falta la marina actriz me falta la marina militante me falta la marina gestora yo voy a ir hacia porque me parece que tiene mucho que ver con lo que ya venimos hablando hacia la marina militante que también sé que te define ampliamente y lo has contado muchísimo ya en todo lo que hemos hablado ahora has militado mucho por el aborto lo decías recién por la IBE la ley bien por la IBE fui una gran militante durante 13 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y por la IBE 27.610 conquista el 29 de diciembre del 2020 me gusta que hagas toda la bajada ahí ahora la IBE salió salió la ley y ahora ¿qué? ¿ya está? y ahora es una conquista tremenda poder tener hijos solo cuando deseamos y no cuando debemos pero digo porque ahora ¿qué hacemos con todos los hijos que no fueron deseados que en realidad son personas con las que convivimos por ejemplo ¿no? porque yo pienso mucho eso yo a mis hijos dos los deseo 24-7 y los crío con el amor y el deseo que no es perecedero todas las personas que fueron obligadas todos los cuerpos gestantes que fueron obligadas a parir aún no deseando esos hijos que tuvieron y son todas las personas muchas de las personas con las que convivimos ¿cómo se hace ese acto reparatorio de fuiste un hijo no deseado de tu mamá y entonces todo lo que ¿puedes decir que hay que ocuparse de eso como una política concreta de ocuparse está ya buenísimo no sé si la política puede abrazar ayer lo hablaba en la radio no sé si la política es muy complejo que la política trabaja para una ciudadanía en general y que particularizarla debe hacerse interseccionalmente no sé con ayuntamientos como en los municipios sobre todo con ESI creo que lo más importante es profundizar esa hermosa ley que es la educación sexual integral que habla también de lo emocional que habla de todo en todos los ámbitos y en todos los espectros y en todos los lugares habidos y por haber como la perspectiva de género y la perspectiva ambiental tienen que abrazar la conciencia ambiental la perspectiva de género y la educación sexual integral tienen que abrazar todos los ejes pilares sociales de todos los ámbitos instituciones y poderes porque desde ahí es como se transforma una sociedad con la educación y la cultura y poder trascendiendo y adquiriendo esas perspectivas ¿y se está empezando a aplicar bien la ley a partir de su aprobación o sentís que hay una dilación ahí en la efectiva realización ¿no? de lo que implica la ley bueno hoy me enteré de la reacción conservadora que hay cuatro periodistas que hicieron una investigación sobre quienes vulneran el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo obvio un poco fue un poco punitivista porque tiene nombre y apellido y están identificados como organizaciones como nombres individuales nombres propios pero es cierto que nosotras tenemos un país que es un territorio muy extenso y que la gestión anterior del macrismo no tenía una perspectiva federal entonces los cuatro años de macrismo vinieron a porteño centrar ¿no? el políticas porteño centristas digamos de cerco el país estaba como cercado todo hacia este nicho que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y entonces hay como que expandir y abrir para empezar a penetrar o a digamos o a poder este interiorizarse dentro de lo que son los márgenes provinciales de cada autonomía de cada provincia para poder permear con el derecho a la IBE y con la ESI dentro de lo que es todo el territorio nacional porque bueno yo creo que acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires una mujer tiene el hospital público y también el hospital privado como para poder ser recibida con un marco de salud donde van a proteger su integridad física pero hay muchas situaciones porque conozco el territorio tanto en la provincia de Buenos Aires como en todas las provincias argentinas de todavía mucho mucho criterio retrógrado en lo que es la educación sexual integral que es una ley que tiene 13 o 14 años y también en esta nueva ley promulgada que la implementación tiene un tiempo las leyes se votan se promulgan y hasta que se implementan hay que trabajar mucho entonces sí trabajar un poco un objetivo del feminismo tiene que ver con poder profundizar la implementación de esos derechos adquiridos y sobre todo de la implementación de las leyes sí por eso te preguntaba porque a la efectiva implementación digo sé que vos estabas también en ese barro de la efectiva implementación de la ley y ahí bueno uno por ahí cree bueno se aprobó la ley listo ya está ese pensamiento mágico fenoménico de que listo se aprobó la ley ahora ya todas mañana pueden ir y hacerse un aborto seguro no viste que en Mar del Plata judicializaron y que la embestida judicial con respecto a la IBE y a la ESI existe como la educación sexual no te metas con mis hijos o no tenés judicializaron la interrupción voluntaria el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en Mar del Plata y obvio los grupos de derecha o de más conservadores o de de una de un sector más reaccionario con respecto a la potestad y a la libertad de nuestras individualidades por supuesto cercenan y violan permanentemente nuestros derechos adquiridos aún así el legislativo y el ejecutivo en gestión estén apoyando y aprobando después obviamente hay que generar políticas públicas que defiendan esa democracia que es tan hermosa por otro lado la democracia es hermosa promueve y promulga leyes que amplían derechos y nos involucran como sujetos sociales a la responsabilidad y representatividad de lo que se vota bueno cómo implementamos si hay sectores reaccionarios que pueden judicializar tu propio derecho y vulnerarte y es complejo esa dinámica hay que pensarla y repensarla porque nuestra constitución es linda pero añeja y debería este contemplar algunas nuevas este inquietudes o herramientas que nuestro mundo y planeta tiene ¿no? seguro bueno bien y mientras te dejo comer un poquito así disfrutas un poco de esos lindos ravioles que tenés ahí voy a volver a decir esto que es importante que lo diga que recuerden suscribirse a nuestro canal en el Bolívar Visión que recuerden poner un me gusta que recuerden comentar ¿sí? para estimular a recordemos así tengo que hacer porque el comenten se ve que está acá arriba así que suscribirse está acá arriba eso el comenten está acá abajo el suscribirse está acá arriba entonces comenten acá abajo suscríbanse ahí arriba al canal aprieten esa campanita que ven ahí nos ayudan un montón a nosotros y si pueden comentar aunque sea unos deditos en B unos aplausos unas caritas felices eso le encanta al algoritmo que es un poco nuestro jefe ¿no? en este caso entonces nosotros peleamos por no tener jefe y sin embargo termina siendo el jefe algo que no que no es corpóreo ¿qué le vamos a hacer? bien entonces suscríbanse comenten me gusten todo mientras seguimos acá en Pasta de Artistas charlando con Marina Glesser que ya nos hemos metido en el barro de la política de la militancia del feminismo del aborto que ya es legal seguro y gratuito y ahora me quiere ir a la Marina Actriz ¿me dejas? solo el amor convierte el milagro en barro solo el amor engendra la maravilla disculpenme van a querer postre señor sí pero yo no terminé papito no no está bien la esperamos me pareció escuchar que es actriz la señorita sí es actriz perdón ¿le podría pedir un favor? sí porque con todo esto de multicasting que hay ahora auto autocasting mucho autocasting multiauto yo además de mozo estoy con otro trabajo estoy escribiendo y estoy escribiendo una película y hay un parlamento donde la protagonista de mi película lee un poema ¿puedo ser yo? sería mucho si yo le pido que lo lea aunque sea gracias por favor ¿podés decirle que no Marina? no me encanta me encanta puede decir lo que usted quiera ¿por qué será que me odian tanto mis compatriotas argentinos? ¿se alejan porque los espanto? ¿o les molesta el aliento a vino? los que están a la derecha me quieren prenderme hecha y los que están a la izquierda siempre me mandan a la mierda los que me bancan hasta hoy son los soldados que me aman aunque la espalda no se las doy porque en una de esas me disparan que lindo lo que escribiste gran poema ¿es tu yo? si no es de Patricia Bullrich que escribió ella gracias por eso lo de me disparan por la espalda verá Chocobar no le pregunté motivos la verdad viva Perón en un ratito le traigo viva Eva Perón gracias bien y en esa actriz Mari indudablemente hay una retroalimentación ¿no? de esta Marina Militante gestora con esa Marina Actriz que va creciendo al calor de esas luchas también y has hecho yo ponés en Google Marina Glaser y sale actriz de cine eso soy hice 30 participé de 35 largometrajes 35 pero también has hecho teatro has dirigido teatro y cine ¿verdad? ¿y cine también dirigiste? sí hice 5 cortometrajes y escribí una película y estoy escribiendo otra la mi ópera prima todavía no la filmé porque el inca porque el inca porque el inca eso hice 5 cortometrajes 2 de ellos están en cinear así que los invito además de a suscribirse acá a ir a cinear y ver Berta y las menores y Mujer Animal que son 2 cortometrajes que he dirigido dejemos abajo los enlaces ¿no? se puede hacer eso perfecto uno es actuado por Paola Barrientos y el otro por Sofía Mendizábal son 2 historias femeninas porque bueno un poco sí actué en teatro y participé de estos 35 largometrajes pero en general siempre esto que vos decís la actriz y la militante me tocaron contenidos para actuar que tenían a la mujer en una posición relegada y si vos venís a mi casa yo no tengo un rol menor en mi casa no tengo un rol menor en mi casa ni en mi familia no por ser mujer estoy por debajo del varón y eso que vivo con 3 varones claro que se son hetero, cis, blancos patriarcales no pero hetero, cis, blancos hetero además de toda esta cuestión que te atraviesa indudablemente y quería arrancar por ahí porque sé que tu trabajo como actriz y como directora de cine que no conocía ese rol también y como guionista de cine está muy atravesado por tu militancia porque sin defectirle porque ya con todo lo que hemos charlado no puedo me juega en contra lo ideológico pero porque vos decís Héctor Mañeto esta persona la va a contratar para el prime time de Canal 13 porque cuando estuve después me arrancar en la mierda pero no es que no estuve en el prime time de Canal 13 pero has estado en lugares muy resonantes no solamente en el polaquito como decíamos antes no sé si lo dijimos al aire o ya se me pierde lo que hablamos al aire igual saludos a Mañeto todo bien aguante vos sí, sí ponele y digo has estado en el polaquito que ha sido un gran éxito en el cine argentino pero además en Avenida Brasil que ha sido un éxito no solamente en Brasil sino aquí también y en el mundo y que me dejó una hermana porque lo más lindo que tiene vos sabés porque sos actor un gran actor que lo que más lindo tiene el trabajo del actor es además del oficio que es también muy artesanal y riguroso y disciplinado y que tiene que ver con lo sutil hay una cosa muy hermosa es que es que te familiarizas con la persona con la que actúas al toque te habrá dado hermanos y amigos la profesión de actor y la verdad que esta profesión me ha dado hermanas como es Débora Falabella que es Nina en Avenida Brasil que no solamente por ser su hermana en la novela ha quedado como una hermana de la vida a la que hoy no podría desprenderme bajo ningún concepto digo es una persona que amo y haberme dado la posibilidad haber tenido la oportunidad de poder haber sido su hermana de la ficción y después quedar como una hermana de la vida es lo más lindo que veo de lo actoral de ese intercambio familiar digamos porque los actores enseguida ponemos cuerpo cabeza y corazón y estamos a la entrega total de lo que pueda suceder entonces tengo amigos y experiencias entrañables con los compañeros con compañeras que amo mucho y que les estoy profundamente agradecida por tremendos aprendizajes que me dio el oficio de ser actriz después si me pasa me pasa algo de conjugar lo ideológico con el trabajo que veo muchos compañeros y compañeras que no les importa ni de dónde viene la plata para financiar el proyecto ni de quién lo escribe ni de qué termina diciendo el proyecto en sí mismo como la lectura de lo que va de la construcción social de lo que ese hecho cultural va a significar y van y ponen el cuerpo y lo hacen y no tienen ningún problema a mí me cuesta un montón eso era uno de los ejes que quería charlar bastante con compañeros porque te ha cerrado puertas el exponerte políticamente y además la falta de timing yo dije el aborto tiene que ser legal en el 2008 y se legalizó en el 2020 o sea esos 12 años la marca no te quiere la tele no te llama digo no, no esta es la abortera esta se le salió la cadena esta está loca esta mata bebé acá somos cristianos acá no vengas eso por un lado y después sí el estigma esto que te digo una persona que habla de responsabilidad civil y de conciencia social genera un compromiso indirecto en el otro o sea yo sin necesidad o sin intención de generártelo a vos al tenerlo yo ya a vos te pongo en el punto de que también deberías asumirlo digamos y si vos no lo asumís o fingís demencia o querés negar o querés tergiversar los hechos históricos bueno estamos como en una confrontación invisible que yo no promulgo para nada porque a mí soy re trabajadora me encanta ir a trabajar soy dócil no te hago ningún conflicto de nada ahora cuando yo puedo tener la capacidad de la devolución de decirte este contenido es machista porque pone a la mujer esto que te decía al principio como objeto y nosotras somos sujetos deseantes queremos tener voz y voto no queremos ser la lolita esto me pasaba mucho en la adolescencia no quiero ser una putita de 20 años al servicio del deseo de un hombre quiero ser yo por más que soy joven y bonita la putita que desea porque ni siquiera era como una cuestión moral con la putita o con alguien que puedes tener apertura sexual sino con el hecho de estar subordinada al deseo de quien estaba proponiendo tener algo conmigo y eso me pasó muchas veces reiteradas veces en muchos materiales artísticos que los que me tenía que vincular para interpretar algún personaje claro y los discutís y eso está mal en el mainstream discutir el material discutir el guión ponerlo en tela de juicio desde una perspectiva política más allá de lo partidario desde una perspectiva política está mal en el mainstream creo que eso sí puede traerte problemas con el cartel no con que vos no te falta cartel Glaser te falta cartel Glaser te falta cartel para este proyecto necesitamos un actor cuatro estrellas no te falta cartel te faltan estrellas entonces sí no por la discusión porque no voy a ir a una confrontación si hay un productor y un guionista sino que con ternura porque siempre es la bandera que milito y que levanto poder contribuir o aportar a un debate que nos haga mejor personas a todos mi fin o mi objetivo personal es ser mejor persona todos los días con humildad siempre encaré la posibilidad de un intercambio lo que pasa es que asusta el planteo el planteo tiene que ver con lo que está plantado y para mí esto es una fuerte convicción yo no tiene precio es una libertad tiene precio no no tiene para mí no no bueno tiene precio para afuera para vos tiene un costo con respecto al otro día yo hacía una una entrevista en un medio en Radio Rivadavia y el periodista me preguntaba todo el tiempo por qué no sos mainstream por qué no sos mainstream por qué no sos mainstream y yo decía yo no puedo hacerte esa no tengo esa respuesta yo quiero ser mainstream pero molesta no te digo ¿dónde voy a fichar para ser mainstream? quiero pero me falta digo justamente en ese binomio que vos siempre marcás en esa cuestión binaria querés ser mainstream pero a la vez sos una gestora de tus propios proyectos la autogestión creo que también te define fuertemente y si el mainstream no te llaman de ahí la obra igual sin duda bueno pero te podrías quedar esperando simplemente que te llamen y sin embargo sos una mujer que se autogestiona que ha hecho este proyecto en dirección que fui a ver lo de Salón de Belleza como directora de teatro pero además en donde tenés otros proyectos de gestión propia revista Kamchapka los radioteatros en la 750 ¿de qué tenés ganas de hablar de todas esas gestiones propias de Marina? creo que todo radica en el mismo punto que es que me encanta agruparme trabajar en equipo sí agruparme formar parte de equipos jugar para un equipo poner muchas cabezas en funcionamiento y repartir lo que se encuentre en partes iguales equitativas y poder generar espacios para multiplicar oportunidades para muchos entonces todo lo que nombrás digo Salón de Belleza es una cooperativa de mujeres una cooperativa teatral de mujeres con un texto que escribí con mi prima hermana Sonia Stigliano Salón de Belleza habla de los patrones heteronormativos de una madre dominante y dependiente que con su impronta imprime en las hijas que para ser mujer hay que casarse y tener hijos cuando es una verdad que desarmo en este momento porque podés ser mujer y no tener ganas ni de casarte ni de tener hijos sos mujer igual así que tranqui no te preocupes y después Revista Canchatka es un colectivo periodístico que mi hermana y Pablo mi hermana Luciana Glesser que es periodista y economista y Pablo Di Pierri mi compañero en la radio y periodista me invitaron a participar haciendo entrevistas porque preguntar me encanta soy curiosa me encanta conocer gente y preguntar y entonces ahí somos un colectivo y después agruparme siempre me dio la sensación del equipo si no hubiese sido actriz hubiese sido deportista sobre todo porque ¿qué hace un equipo? juega y lo más divertido de la vida además de compartir de tener formar parte de un grupo de tener un mismo espíritu y jugar con un objetivo común es el juego debatir las reglas es algo que me divierte sobre todo si vamos a inventar el juego o sea si no está previamente inventado vamos a poner las reglas y nunca quiero imponer mi criterio sino si el intercambiar el criterio me hace crecer y eso jugar siempre en plano lúdico porque nunca dejar de hacer se parece mucho a militar el militante siempre está pensando qué más puede hacer para aportar en una especie de escravo de equipo es como 24-7 está siempre pensando en que hay un mañana que va a haber un mañana y que esta actividad la vamos a hacer la semana que viene y que para eso podemos llamar y un poco la dinámica familiar los pibes los padres la organización la facultad que ahora estoy haciendo la facultad los exámenes los pasaran los proyectos y esto que vos llamás gestora tienen que ver con esa capacidad lúdica del primero de tener hormigas en el culo o sea de no poder quedarme quieta nunca nunca y de la celeridad o sea soy bastante expeditiva y bastante esto muchos me lo toman como crítica o sea sos arrebatada impulsiva no das tregua pará pisa el freno pero a mí me divierte mucho la velocidad me encanta y y bueno mi vida es un parque de diversiones permanente digo no aburrirme no me aburro y sobre todo que que esto que te digo digo vivo en un país en donde el 48% de las personas no tiene acceso a las cuatro comidas y a mí eso no es que me quita el sueño pero sí me hace replantearme qué podría hacer en vez de echarle la culpa al Estado el Estado es responsable el Estado es responsable me pregunto yo desde mi humilde casa que no es un poder particularmente humilde digo qué puedo hacer yo para aportar al conjunto para que esa realidad que nos duele a todos supongo y a todas las que somos tenemos un poco de humanidad no solamente somos humanos para transformar esa realidad sin echarle la culpa al otro digo en qué en qué en qué especie de de acción uno puede hacerse cargo porque crecí en ámbitos donde todo el tiempo la culpa la tenía otro y entonces dejar de echarle la culpa al otro para empezar a hacerse cargo uno de esa realidad que quiere transformar es apenas vos te haces cargo de que querés transformar esa realidad esa realidad ya empieza a transformarse y bueno y el otro también va a tener que adecuarse a eso que vos estás transformando o por lo menos asumir que vos estás haciendo algo para transformarlo y una característica también hay muy de la marina actriz que es convertir todo en acción los actores las actrices convertimos en acción al toque lo que nos pasa tiene que ser acción porque si no no se está contando si no no se está poniendo ahí en el cuerpo entonces ahí hay una característica de que se pega también con la militancia con lo político mientras llega el postre se parece mucho la vida se parece al fútbol y el fútbol se parece al teatro y el teatro se parece también a la ay que rico a la vida si no solamente rico mire vino en esta cajita llama mi barrio que lindo está muy lindo yo le juro que no la molesto más pero veo que a usted le gusta esclayarse para contestar ay soy redor borrágica no no esa palabra no sé lo que significa soy redor borrágica mal pero nosotros hacemos un juego acá con los muchachos lo hicimos con los invitados la vez pasada también se llama contestando como Macri a ver hay que contestar sin pensar ok entonces yo le voy a dejar acá las preguntas al señor si bien gracias y bueno son fáciles muchas gracias por el postre tiene más pinta el cramel de manzana que el marqués lo podemos cambiar no podemos hacer medio y medio vos elegiste que bien siempre está la equidad esa impronta equitativa si a vos te toca hacer este lío de ver como vení vení vamos con el medio mira que el lío son peronistas si lo agarren por la mano somos peronistas y de la cámpora peor los peores la cámpora fue la cámpora hacemos este juego tenemos el segundero para poner ahí seguro le cuento tenemos un récord la persona que más preguntas contestó contestó 23 y cuántas preguntas son 60 en 90 segundos bueno dale que va bien dale arrancamos vamos entonces vamos sencilla perros o gatos gatos mate dulce o amargo amargo te enamoras fácil san martín o belgrano san martín néstor o cristina cristina vino o cerveza vino película favorita amarcor el mundo es una mierda o es hermoso hermoso hay que legalizar la marihuana si puede haber hombres feministas si actuar en cine o en teatro en cine tu dibujito preferido de la infancia tam y cherry alberto o massa uff alberto los beatles o los stones los beatles hoy clases virtuales o presenciales presenciales el polaquito o sudor frío el polaquito hay que legalizar la prostitución mmm podés pasar si querés eh regularizarla regularizarla ok ataque 77 o los redondos los redondos una actriz que te guste mercedes moran peor presidente argentino de la democracia de la no democracia si videla ok de la no democracia ok pa la dije mayor nati peluso o mario de cerra ah de la democracia decís vos de la rúa nati peluso o maria becerra nati peluso hay que vacunarse si un actor que te guste eh germán palacios si no fueras artista que serías deportista es peor la reta o vidal la reta charlie o espineta espineta actuar o dirigir ay las dos actuar serías candidata si esperando la carroza o la nona esperando la carroza algo que te falte hacer eh tiempo ya está no importa pero dale contanos eso que te falta hacer responder esta pregunta algo que me falta hacer responder gracias bien pero está primero en el ranking eh no sé si no te dije pero 30 contestó así que estás primero en el ranking tener un título universitario es lo que me falta hacer eso te falta y te estás formando ahora para eso que me gustaría tener un título esa es la frutilla del postre porque me gusta siempre cerrar con este postre digo cuál es la frutilla del postre de tu vida en este caso cuál es el próximo proyecto y me contabas antes que estás empezando una carrera universitaria ciencia política estoy el cbc de ciencia política pero igual te digo escribí mi ópera prima tengo un largometraje para filmar en uruguay y me encantaría poder filmar mi película en el año entrante porque la ya la pospuse dos años y si en realidad sueño con esto desde hace más de dos si más de una década y media o dos de poder filmar la ruptura se llama y es mi ópera prima los cortos ya les digo los pueden ver en cinear y ojalá pueda filmar la ruptura para que la puedan ver también porque es una película que me costó mucho escribir y me gusta estoy escribiendo un segundo guión porque hago taller hago taller de guión ópera prima como largometraje claro como largometraje sí la ruptura es un largometraje que sucede en uruguay y me encantaría filmarla bueno en el medio hago esta cantidad de cosas o sea que la frutilla si hiciéramos un recorte de marina al día de hoy la frutilla del postre sería la posibilidad de hacer esta ópera prima como largometraje y la posibilidad de tener un título universitario para el cual estás empezando a transitar el camino que se llama carrera qué feo llamarlo carrera es horrible como parece que uno está compitiendo con alguien para llegar a algún lugar es difícil llamarlo carrera pero no deja de ser una carrera universitaria y estoy este como perro con dos colas sorprendida asombrada y curiosa de lo que es este el mundo universitario que que no deja de sorprenderme y de ser todo un camino de recorrido largo y de mucho esfuerzo también porque con dos pibes un adolescente otro entrando a la adolescencia bastante complejo organizarse pero vos sabés bien que la organización vence al tiempo sin duda me gusta que completemos frases de Perón la organización vence al tiempo y lo imposible se vuelve inevitable bien Mari gracias mientras seguimos comiendo tranquilo el postre y tomando el final de este vinito gracias por permitirnos escucharte gracias a ustedes gracias a vos al Bolívar Visión a todo el equipo a todos los que están mirando ahora al vivo los que se van a conectar después o se van a suscribir acá arriba o pueden abajo mirar los cortos de Cinear fue un honor y un placer perdón la verborragia me encanta hablar pero más más de la cerca del decir soy por eso cuando digo digo mucho 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 porque si no antes estoy haciendo mejor que decir es hacer también seguimos con la frase gracias Mari un placer escucharte un aprendizaje inmenso y lo digo yo por última vez entonces suscríbanse porfa al canal la campanita acá arriba los comentarios acá abajo miren los cortos de Marina Glesser en Cinear que les vamos a dejar abajo los enlaces para que puedan ir me gusten comenten hagan todo lo necesario para que esto vaya creciendo si les gustan los contenidos tienen un montón más de contenidos para recorrer en el canal nos vemos el próximo lunes charlaremos con algún artista que se venga aquí seguramente será una actriz ya está confirmado pero no lo voy a decir por las dudas para no quemar nada más gracias entonces nos vemos el lunes que viene pasta de artista gracias gracias y Gracias por ver el video.